Bueno, ya estamos nuevamente en nuestro segmento de identidad turística. Le damos la bienvenida a nuestra técnica en turismo, la que más sabe de los destinos de Argentina y de su mano. Bueno, venimos recorriéndolos. Le damos la bienvenida a Paola Menosi. Paola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy descubriendo otro lugar de la Argentina que antes de volver al aire estaba pensando. La semana pasada hicimos la Patagonia en verano y de repente uno a veces piensa también, bueno, no sé si ese destino en verano. La verdad es que tiene mucho para ofrecer, ¿no? Estamos en una instancia que es muy convocante ante esa instancia y bueno, hay la posibilidad que ofrece siempre esta provincia. Estamos hablando de Jujuy. De Jujuy. Sí, una provincia que es súper rica en todo lo que es su naturaleza, en todo lo que... Tiene valles, tiene puna, tiene quebrada, tiene yunga, y después lo que te comentaba de esto de que Jujuy es un lugar en el cual a mí siempre me sorprende cada vez que tengo la posibilidad de estar ahí, una tierra con tanta buena gente, en el cual la gastronomía, las mejores sopas de maní se comen ahí en Jujuy. Y nosotros que somos justamente los productores más importantes del maní, bueno, yo me tengo que ir a comer, tomar sopa de maní a Jujuy. Al norte, al norte de nuestro país. ¿Qué otras cuestiones se pueden destacar en la gastronomía que, bueno, no nos podemos perder si vamos a esa provincia? Bueno, quinoa, tienen muchísima gastronomía tradicional, como es la humita en Chala, no pueden dejar de probarla, pero sobre todo hay ciertos lugares donde hacen las empanaditas de quinoa que son exquisitas. Y bueno, todo lo que es nuestra gastronomía tradicional en Jujuy. Ellos tienen muchas de sus tradiciones, tienen mucho que ver también con la gastronomía árabe. Entonces, bueno, encontrás muy buenas recetas. Bueno, como todo el norte de nuestro país, ¿no?, que ha recibido ese tipo de inmigración, la inmigración árabe, mucha gente dice, bueno, los turcos, no, bueno, es una inmigración de tipo árabe y la cultura se ve muy permeada por esta civilización, por justamente la llegada de esos visitantes. Si hablamos de Jujuy como turismo, ¿cuáles son en la provincia los destinos que tenemos que conocer y que no nos podemos perder? Bueno, uno de los lugares más tradicionales de Jujuy es todo lo que es la Quebrada de la Humahuaca, su Cerro de los Siete Colores, todo lo que es la parte de artesanías. Cuando uno visita Purmamarca, bueno, la semana pasada nombramos alfarsito y que son poblaciones las cuales uno se llena de cultura. Bueno, ahí justo pasaba a Pacheta, que es uno de los restaurantes donde vas a comer esta comida típica y, bueno, esas sus peñas. Bueno, ahí justo mostraban uno de los hoteles que es Altos de la Viña, que fue un hotel provincial que se recuperó con una de las mejores vistas en lo que es San Salvador de Jujuy. Bueno, qué interesante, qué convocante que es el destino. Estamos en contacto con la provincia de Jujuy para saber, bueno, en voz propia y en primera persona qué es lo que tiene ese lugar para ofrecer y también cómo se están preparando para el verano, consultar si es esta una etapa, un momento del año para visitar. Le damos la bienvenida a Diego Valdecantos, Secretario de Turismo Provincial. Bueno, flamante secretario, renueva, ya le vamos a preguntar. Renueva, sí. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo te va? Así es, buenos días, muchísimas gracias. Este, flamante viejo nuevo secretario sería. Así que, bueno, muy contento de poder seguir trabajando para la provincia de Jujuy, la cual en este último tiempo hemos dado un vuelco muy importante y hemos puesto a Jujuy, como yo digo, en la góndola para que el turista cuando sale a buscar a dónde viajar no se elija como destino. Bueno, ayer volvió a jurar Gerardo Morales al frente de la provincia y su gabinete también se ha renovado casi todo. Así que, felicitaciones, se vuelven a poner frente a los destinos de este distrito. Recién nos preguntábamos si Jujuy es una provincia para visitar también en esta época, la época de verano. Sí, mirá, Jujuy es una provincia para visitarla durante todo el año. Por ahí uno tiene el concepto de que en el norte argentino, en el verano hace mucho calor y es un concepto por ahí erróneo. Si bien durante el día, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, 7 de la tarde, se puede llegar por ahí a los 30 grados durante la tardecita y durante la mañana, es realmente muy agradable. Generalmente aquí en pleno verano, por las noches, estás con un busito, con una camisita manga larga porque te hace un poquito de fresco. Y creo que eso es lo bueno, ¿no? El poder combinar ese calor con ese estrescor, de poder dormir a la noche tranquilo, de descansar, de disfrutar de los paisajes, disfrutar del sol, disfrutar de los ríos, de los lagos, disfrutar también de la naturaleza y poder al final del día descansar con un buen clima también. Bueno, ¿y cómo se están preparando entonces para esta temporada que es ya casi un hecho? Estamos muy cerquita del verano y, por supuesto, las localidades turísticas de nuestro país con mucha expectativa por lo que se pueda generar con el turismo nacional, pero también lo que pueda suceder con los visitantes de afuera. ¿Cómo se preparan para la temporada? Así es, venimos preparándonos con muchísimas expectativas. Hoy la coyuntura nacional hace pensar que el turista va a viajar dentro de la Argentina y en eso Jujuy está preparado para poder recibir una gran cantidad de turistas en este verano. No solo nacionales, también extranjeros. Ya desde el año pasado hemos notado un cambio. En cambio, normalmente el extranjero no solía venir a estos lugares en el verano y ya el año pasado hemos tenido un incremento de casi el 10% de turistas extranjeros, comparándolo con años anteriores. Y creo que tiene que ver con la coyuntura también del dólar. Está realmente muy competitivo con el tema de los precios y no solo eso, sino también los paisajes que tiene la cultura, la gastronomía y todo lo que el turista necesita cuando va a visitar y a pasar unas vacaciones en familia, con amigos. En el mes de febrero vamos a tener el carnaval aquí en Jujuy, uno de los eventos más importantes que tiene la provincia. Y bueno, no va a ser la excepción este año seguramente. Justamente, Diego, Paola te habla. Estamos hablando de los carnavales, de la importancia de los carnavales, de la cantidad de años que se hace esta fiesta tan tradicional y la importancia que tiene este carnaval para todos ustedes y todos los que asisten. Contanos un poquito sobre eso. Exactamente. Mira, lo más lindo y lo más importante que tiene el carnaval, Jujuy, es que cuando vos venís a disfrutar del carnaval, sos parte del carnaval. Es decir, por ahí distinto a cualquier otro lado donde uno va al carnaval a sentarse en una tribuna y a ver un espectáculo. Acá no, acá no te sentás a ver un espectáculo, sino que sos parte del espectáculo. Vos estás junto con los diablos de la quebrada, estás junto con las comparsas en la región del Parque Nacional Calilegua, en Las Yungas, en San Pedro, en Carmen. Es decir, cuando uno juega el carnaval acá en Jujuy, es parte de ese carnaval. Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Cuando uno viene, lo disfruta, lo vive y se vuelve a su lugar con el alma llena de alegría, de felicidad, es un momento en el que realmente se la pasa muy, muy bien, se olvida de los problemas que uno pueda llegar a tener y eso hace que realmente lo disfrutes, lo vivas de una manera muy distinta y no solo vivas el carnaval, sino también aproveches nuestro paisaje y nuestra cultura. Y uno de los paisajes típicos, unas fotografías hermosas que hay, es las salinas grandes, que eso sí no lo podemos disfrutar en cualquier parte del país y lo tienen a ustedes. Exactamente, mira, es una de las siete maravillas naturales de Argentina. Salinas grandes, un gran océano de sal, como decimos nosotros, donde te pueden sacar unas fotos espectaculares, donde las comunidades aborígenes se reciben, te cuentan cómo trabajan ellos con la sal, la importancia que tiene ese lugar inhóspito, a más de 3.000 metros de altura, pero que realmente tiene un valor importantísimo para la provincia y para el país. Bueno, le contamos, Diego, que el Terediario Federal se ha puesto por objetivo también incentivar a esas localidades de nuestro país que consideran que tienen un potencial turístico a que se desarrollen como tales. Por eso, consultarle a usted y de alguna manera también hablarles a los titulares, a las autoridades de esas localidades. ¿Cuál es la importancia que tiene el turismo como actividad económica en los habitantes de la provincia? Bueno, eso es muy importante y desde el momento que se toma como una política de Estado al turismo, nosotros evaluando los últimos años, hemos notado cómo del 2015 al 2019, por ejemplo, ha subido más de un 3% el Producto Bruto Geográfico, lo que tiene que ver con turismo, y eso la gente lo nota en lo que son ingresos, en lo que son puestos de trabajo. Así que en ese sentido la gente cada vez está más convencida de que el turismo es muy importante y en eso también trabajamos desde el Estado para que la gente lo entienda de esa manera, pueda entender por qué hay que atender bien a un turista, por qué el turista es importante para la provincia y bueno, cada vez generemos más turismo aquí en la provincia. Bien, bueno, ojalá así continúe siendo. Muchísimas gracias, Diego, por el contacto, ha sido muy amable, le mandamos a través suyo un abrazo a todos los jujenios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por este espacio, a toda la audiencia para que puedan seguir conociendo nuestra República Argentina, Jujuy en particular, en este caso, y bueno, los esperamos no solo en este carnaval, en este verano, sino durante todo el año aquí en Jujuy. Muchísimas gracias, Diego, y bueno, hacerte extensivo también el saludo a Federico, que sé que, bueno, también está renovando como Ministro de Cultura y de Turismo de Jujuy, han hecho un gran trabajo estos cuatro años y vale la pena cuando alguien hace un buen trabajo en nuestra materia, continuar en ese sentido. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola, a vos también, y bueno, le vamos a dar el mensaje y los saludos al Ministro Federico Posada, que está muy contento de poder continuar en la gestión aquí en la provincia y poder seguir promocionando y poniendo a Jujuy en lo más alto. Bueno, le mandamos un abrazo. Paola, nos reencontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Esto, al igual que como mencionamos, que está hace minutos nomás, en el día de ayer, se están renovando muchísimas carteras de ministros a nivel provincial y estamos tan próximos a la temporada que, bueno, ya para la próxima semana ya vamos a tener el mapa de cómo queda el Consejo Federal de Turismo a nivel nacional. Tenemos la suerte de que por primera vez vamos a tener, vamos a contar a nivel nacional con una secretaria de turismo como Janina Martínez. Primera vez en la historia del país. Que tenemos una mujer y esto va en coherencia con lo que es el incorporar a la mujer a espacios de decisión. Tenemos este gobierno que se presenta y en coherencia con lo que está pasando en el mundo. De ponderar a la mujer y de darle el espacio y espacios de importancia. No solamente a nivel nacional, sino que a partir del año que viene también una mujer será la ministra de Turismo de Chile, será la presidenta de miembros afiliados de OMT. Y el próximo, en el 2021, la ministra de Turismo de España va a ser quien dirija como gerenta general de OMT a nivel internacional. Así que el turismo está celebrando y las mujeres estamos celebrando esta apertura en el turismo a las mujeres. Y esperemos que se sumen muchísimas más. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias a vos. Hasta el jueves.